...esta comisión y cinco minutos opcionales de preguntas de los diputados. Si usted prefiere, puede quitarse la mascarilla. Aquí abajo hay un reloj para llevar el control del tiempo. Muy bien, muy bien. Un cronómetro, perdón. Muchas gracias. Bien, honorables miembros de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, de esta augusta Cámara de Diputados, quien tiene el honor de dirigirles la palabra en este momento, estuvo durante los últimos cuatro años como coordinador de área del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y como enlace con la Cámara de Cuentas. Precisamente, nuestro trabajo era como subdirector del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, trabajando directamente en la supervisión de los reportes de rendición de cuentas de las asociaciones que reciben fondos del Estado, entre otras responsabilidades dentro del ámbito del control financiero. Hago mención de esta información en razón de que, además de las auditorías externas que debe realizar la Cámara de Cuentas de manera regular y continua, una de las tareas más laboriosas que debe llevar a cabo este organismo de control externo es precisamente la recepción de los reportes o expedientes de rendición de cuentas de las ONG. Pero la correcta elaboración y sistematización de estos expedientes y de estos reportes fue el fruto de un programa de capacitaciones que se ofreció por primera vez a todo el personal técnico de las entidades sin ánimo de lucro a partir de nuestra entrada al Ministerio de Economía en el medio de octubre del 2016 como una iniciativa del equipo que tuve el privilegio de dirigir. La ejecución de este programa de capacitaciones masivas trajo como resultado que de sólo un 20% de asociaciones sin fines de lucro que rendían cuentas hasta finales del 2016, la cifra pasó a más del 91% al inicio del 2018. Y esto se ha mantenido con el tiempo, ese porcentaje. De igual manera tuve más de 20 participaciones en las reuniones de la mesa de control de la Cámara de Cuentas en mi condición de enlace del MEPIT junto con las instituciones de fiscalización financiera del Estado como son la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Contabilidad del Gobierno, la Dirección General de Aduanas, así como la Federación Dominicana de Municipios y la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Siempre coordinando propuestas de mejora para el desarrollo y la ejecución de actividades de control financiero sometidas por los miembros de la referida mesa de control y asumidas posteriormente como compromisos institucionales por parte de cada una de las instituciones allí representadas. Durante los meses de septiembre y octubre del 2019 por solicitud de las autoridades de la Cámara de Cuentas tuve la oportunidad de organizar personalmente el taller de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las auditorías externas practicadas a todos los órganos del Estado Dominicano. El taller de cuatro días completos lo impartimos en dos sesiones de trabajo, una de ellas a todos los auditores externos utilizados por la Cámara de Cuentas y la otra sesión a todo el personal interno de este organismo incluyendo el Departamento de Planificación y los miembros del Pleno. Finalmente, les informo con todo el respeto, señores, que conozco la Cámara de Cuentas de arriba a abajo y poseo un programa de trabajo que incluye un plan de auditoría para las más de las 366 instituciones del Estado Dominicano que deben ser auditadas de manera regular. Nuestra estrategia de trabajo consistirá en publicar en la prensa nacional de manera anticipada el listado completo de las instituciones que son susceptibles de ser auditadas, indicando que se procederá a ejecutar el plan de auditoría, pero seleccionando de manera aleatoria las instituciones que serán incluidas en el próximo itinerario de trabajo, atendiendo las prioridades de la Cámara de Cuentas. Señores, en este momento juro solemnemente llevar a cabo este plan en mi primera jornada de trabajo de ser juramentado como miembro de la Cámara de Cuentas. En resumen, esta herramienta servirá como medida preventiva para evitar violaciones a los procedimientos de control interno establecidos en la NOVACI, que son las normas básicas de control interno, como ustedes saben, emitidas por la Contraloría General de la República, y principalmente sobre la base de las disposiciones contenidas en la Ley 1004 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Después de todo, el objetivo general de las auditorías no solo descansa en la recomendación de medidas de carácter correctivo, sino que también siempre debe estar presente en esta medida la figura del espíritu preventivo para una correcta y celosa supervisión y salvaguarda de los fondos del Estado. Nuestro querido país, señores, acaba de ser colocado por la Organización Mundial Sin Fines de Lucro Transparencia Internacional en el listado del índice de precesión de la corrupción en el lugar 137 de una lista con 183 países, asociando, según ellos, esta situación, cito, a la creciente falta de confianza en las instituciones, lo cual además erosiona la democracia en su conjunto. Cierro la cita. Honorable miembro de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de esta augusta Cámara de Diputados, creo firmemente que un buen trabajo, bien organizado y concebido, sobre la base de un programa de auditoría inclusivo, incidirá no solo en el desarrollo económico de la Nación, sino también en el fortalecimiento de la Cámara de Cuentas y en la imagen de nuestras instituciones. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el diputado Julito Fulcán. Muy buenas tardes, don Fidia. Buenas tardes, diputado. En su exposición usted acaba de aseverar que conoce de arriba a abajo la Cámara de Cuentas. Sí, señor. Viendo su perfil acá, observo que no ha trabajado la Cámara de Cuentas, quisiera saber cómo ha logrado conocerla de arriba a abajo. Y en segundo lugar, que nos indique cuáles son las debilidades y fortaleza de esa Cámara y qué usted haría, qué innovaciones usted implementaría para fortalecer las debilidades. Muchas gracias por la pregunta, diputado Zucar. El hecho de que conozca la Cámara de Cuentas de arriba a abajo descansa en la circunstancia de que durante cuatro años participé en más de 20 sesiones de la Mesa de Control de la Cámara de Cuentas, que es un espacio donde la Cámara de Cuentas se reúne cada dos meses con todas las instituciones de fiscalización financiera del Estado Dominicano, entre ellas la Tesorería, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuesto Interno, los municipios y demás. Se reúne con fines de evaluar medidas para mejorar las medidas, los procedimientos de control que se deben adoptar. Y al final de cada una de esas reuniones de la Mesa de Control, se levanta un acta de compromisos a ser asumidos por los participantes en esas reuniones. Yo tuve el privilegio de permanecer durante cuatro años porque me tocó ser el enlace del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la Cámara de Cuentas. Me correspondió durante cuatro años ser el enlace. Entonces, en esas sesiones se dilucidaban todos los problemas a lo interno de la Cámara de Cuentas. ¿Qué yo haría? Publicar el listado de las 366 instituciones del Estado entre centralizadas y descentralizadas que son susceptibles de ser auditadas. Ese listado en la prensa. Aquí está el listado. Todas van a ser auditadas, pero de manera aleatoria, para que todo el mundo sepa que en cualquier momento se van a proceder a hacer las auditorías. Naturalmente, no hay tiempo para... Porque si yo dijera que se van a auditar las 366 en cuatro años, es un poco difícil porque un proceso de auditoría puede durar hasta dos meses. Y cuidado. Sin embargo, todo el mundo sabe que está en ese listado que puede ser visitado de manera aleatoria o llamado para fines de la auditoría. Y entonces, así funciona el principio de la auditoría que consiste en lo preventivo. Porque la auditoría no solamente es adoptar recomendaciones de carácter correctivo, sino el espíritu de lo preventivo. Que sepan que en cualquier momento se pueden auditar. Ese listado se publica y yo tengo la firme creencia de que la situación de los descuidos y la falta de control en las instituciones del Estado va a desaparecer porque todo el mundo va a estar atento a que en cualquier momento se le pueda llamar en función de esa lista. Bien. Tiene la palabra el diputado Pedro Tineo. Buenas tardes, señor Fidia. Buenas tardes, diputado Jiménez. ¿En cuáles casos puede el presidente de la República impartir instrucciones al pleno de la Cámara de Cuentas? En ningún caso. La Cámara de Cuentas se rige por la ley 10.04 del año 2003, la última revisión, del 23 de julio del 2003. En virtud de esa situación, el Poder Ejecutivo no tiene ningún tipo de mandato directo sobre la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un órgano independiente de auditoría externa. No puede haber injerencia del Poder Ejecutivo. Por supuesto, las relaciones de respeto y demás hacia ese poder, pues naturalmente, se debe de mantener, pero no tiene injerencia el presidente de la República sobre ese organismo de control financiero de control externo. Muchas gracias, señor Fidia. Su expediente ha sido apoderado de esta comisión para ser evaluado. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, claro. Ahora continuamos con el señor...